La contaminación de nuestro medio ambiente es uno de los hechos más preocupantes y a la vez polémicos. La Tierra es un planeta único en el sistema solar, con una diversidad de vida increíble. El hombre no se da cuenta que posee un regalo irrepetible en donde desarrollar su existencia. El tema de la contaminación de nuestro planeta no es algo nuevo, pero se podría afirmar que hoy día su estudio requiere una especial importancia. El planeta Tierra es el hogar de la humanidad. Lo lógico será que se procure cuidar, como toda persona lo hace, de su propia casa. Sin embargo, está claro que no es esto lo que está ocurriendo actualmente. ¿Ustedes como comerciantes del mercado tienen un lugar asignado donde botar la basura? Sí, tenemos. ¿En dónde es ese lugar acá en el mercado? En la puerta, en la puerta principal hay unos tachos. ¿Los tachos, estos tachos son los que están en la avenida o cuáles? En la avenida ya hay una puerta principal, pues. Hay unos tachos ahí que tenemos que ponerla. ¿Y cada cuánto tiempo más o menos vienen? Todos los días. ¿Todos los días el camión de la municipalidad? Yo sé que si viene todas las tardes. Todas las tardes. Cada día vemos a personas de todas las edades tirar a la calle sus desperdicios. ¿Qué evidencia eso? Evidencia una falta de educación. El mundo está cambiando. La crisis económica, ambiental y social son diferentes manifestaciones de un modelo de desarrollo insostenible basado en los principios de explotación de los recursos para extraer el máximo beneficio en el menor tiempo posible, sin considerar el impacto que esto genera en los ecosistemas y las poblaciones. ¿Cuánto es lo que la feria sabatina o lo que la basura de la calle es? ¿Cuánto es acumulado en el día? Bastante hay, bastante basura hay. Bastante basura, ¿encuentra usted? Bastante hay. Ahora también para acá por allá en la noche, como será mañana, en la mañana, ¿sabes? Y ahora... Los de cuadril van a limpiar. ¿Los mercados, a ellos se les designa... Y ellos van a limpiar todo. ¿A ellos se les designa dónde van a juntar la basura durante el día? Ahí en la cuastanera, abajo. ¿Y ustedes desde qué hora están trabajando más o menos para hacer la limpieza de la ciudad? Están las 11. ¿11 de la mañana? ¿Y hasta qué hora vienen trabajando? Hasta las 7. ¿7 de la noche? O 8 horas. La responsabilidad es un sentido de conciencia, en otras palabras, es darse cuenta, comprender que debemos ciertas actitudes y ciertas opciones. Al ser responsable, comprendemos que una situación determinada requiere a su vez de una acción concreta que vaya acorde a las características de esa situación. Esta capacidad de poder ver y comprender debe ser estimulada desde temprana edad. Si a un niño no se le enseña determinados valores a la edad adecuada, es muy probable que ya no los aprenda en el futuro, o que sea mucho más difícil que los asimile. Una creencia común es que lo que hace una sola persona no tiene peso o influencia alguna. Tal razonamiento carece de fuerza. Es esta forma de pensar lo que realmente frena la expansión de una mayor conciencia ciudadana en lo que respecta al cuidado del medio ambiente.